¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí? Suave que me estás matando amor, suave que me vuelves loco amor ¿Por qué te quiero tanto niña? Dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz, para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí, suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me acompaña Es tu mirada que me lleva con su mirada Es tu mirada que me da mi amor de esta manera No sé como tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo, sin importarme, Morena Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera y yo te juro que no entiendo nada cuando yo sueldo tu mirada pero mi niña me tiene DJ ya I love it but you call me señorita I wish I could pretend I did a ninja But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh I should be runnin' Oh you keep me comin' for ya Late in Miami The air was hot from summer It's been trippin' off me Before I even knew her name La 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 You feel like ooh la 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 Yeah, no Sapphire moonlight We danced for hours in the sea to keep the sunrise Her body fell right in my hands La 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 Yeah You feel like ooh la 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 Yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh I should be runnin' Oh you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh I should be runnin' Oh you keep me callin' 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 Dale al músculo en el sitio, pa' que se ponga macizo Pa' que no te me descuide, pa' que la carne no llegue al piso La mitad la más, la mitad la más, la mitad la más Pa' que lo vente conmundo La mitad la más, la mitad la más, la mitad la más 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 ¡Gua! 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 ¡Malo para arriba! ¡Malo para arriba! ¡Y cuando chaca, chaca, chaca! ¡Viva! No voy a ver si tú, como es así, sino que siesperas una piel. ¡No ni lo que sea todavía pero es cachaca, como se 49's? Mira, solo me pi 기. ¡Suscríbete al canal!